bueno que hacemos que yo aquí ando que mirad lo que me ha regalado vamos lo que tengo aquí la verdad es que esto hace ilusión porque ha salido ha venido el niño de la guardería y ha venido con esto y la verdad es que hace ilusión esto es por el día del padre no veis un regalino que no sé la verdad es que no sé qué será porque todavía no lo ha abierto y le hace como ilusión al niño abrirlo así que esta tarde luego en casa pues que lo abra y ya ver a ver lo que es porque la verdad es que nada ver el regalino este feliz día del padre y esto pues ya hace como ilusión además viene aquí como pintamos los dedos a pintar el niño no es aquí los dedillos de el mejor papá del mundo se intenta eso por lo menos se intenta yo la verdad es que lo intento por lo menos intentar ser buen padre y eso es que ya lo enseñaré mañana o si veo que tal luego pongo por ahí una foto de lo que la verdad que ya digo que no sé lo que es pero las cosas aunque es como siempre se ha dicho un regalo no es lo que cueste la intención aunque sea un cacho dibujino un rayo ojo país hecho por el niño ya pues eso ilusiona no esto pues ya os digo que yo no me lo esperaba y cuando me la da el niño vamos que se ha quedado con ganas de abrirlo cuando me la da pues me ha hecho ilusión no no es un jollo estudiando anda malo estudiante yo creo que tiene que estar saliendo algún diente que eso que voy a ver si me pongo las botas a más sentarnos por ahí bueno ya estamos en el huerto de los olivillos mirad los bonitos que se han puesto los rosales el último día que venimos para aquí a hoy se han puesto súper bonitos están echando unos tallones grandísimos cuidado los tallos que están echando estos estos nuevos todo esto así todo se ve ahí todos esos nuevos echados de empezaron a echar tallos están los trozos que es que tiene un brillo la hoja mira tiene un brillo con súper bonitos están súper bonitos y allí tenemos otros ahí tenemos otro y allí hay otro no veis vamos están bonitos bonitos más que hacer aquí siguen pero este no vale esto para hacer que no es este terreno bueno vamos a ver lo que tenemos que hacer hoy vendrá bien porque mira mira por aquí así va como una reguera por aquí así va como una reguera no veis aquí se ve mejor 2 agua no veis esto agua está aquí encharcado porque ahí por ahí así por ahí así estará media tapón ahí no puede correr bien el agua pero aquí a la parte de arriba por aquí tenemos otra reguera no veis esta está toda inundada también de agua este este no va a pasar mal todo lo que tenemos que ver por aquí que está metido en el olivo tiene que ir pegando por ahí lo que pasa que como ahí está que hay a la pared ahí hay un portillino no veis que hay un portillino pues no deja que el agua corra por su cauce así que voy a intentar limpiar esto un poco a ver que y luego esto todavía quizá ha salido más porque aquí estamos atascados y no corre no veis que está ahí atascados por esto voy a ver si lo preparo que esto tiene un rato bueno es que no me hundo y todo mira me hundo y todo mira, 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 no veis la de agua que hay pero todo este agua viene de aquí si esto es que a lo mejor se remana para aquí me da a mí la sensación de que no será mucha pero quizás se remane para aquí así que lo voy a limpiar de qué pasa voy a limpiar todo lo que pueda por lo menos desde para aquí así que no voy al lío y ahora luego ya cuando vaya estando un poquillo preparado ya lo vamos viendo que mirad otra cosa he traído pan veis que es una barra de pan que tengo yo dura en el coche ya hace ya unos pocos de día que la cogí y se la vamos a almigajar para aquí a los pájaros que coman para aquí los pájaros este está echando alguna flor está bien mira está echando alguna florecilla este pronto hay que podarlo ya este ya sí que pronto hay que meterle mano vamos no tiene casi ninguna flor todavía bueno voy al lío bueno mirad ahí ya lo he limpio un poquillo ¿no veis? pero de ahí por ahí así más o menos quizás se remane pero vamos aquí si remana algo para aquí debe de ser muy poquino porque apenas baja agua por ahí ¿no veis? no sé si se aprecia pero corre un agilino de agua ahora luego ya a ver si no toco yo para aquí debemos a ver si corre el agua no corre mucho pero algo corre no veis vale mirad aquí de aquí rimana algo mira esperamos que esto luego en verano se seca todo esto en verano a ver si tuviera luego agua el pozo esto a lo mejor son filtraciones hasta del mismo pozo ¿sabéis cómo os digo? pero luego para aquí más abajo sí que se ve correr bastante más yo creo ¿no veis? ahí está como saliendo agua mirad ¿no veis? no está como saliendo agua y nada ¿eh? esto es a flor a flor de tierra voy a ver si sigo aquí porque aquí se acumula mucho ¿no veis? está todo todo enchapatado porque ahí todo eso está todo atascado de tierra y lo que hace falta es quitar ahí a ver si lo quito y luego ya sigo limpiando todo por ahí para allá que quede esto sano que quede por lo menos como eso ¿no veis? que eso ya va de esta forma si veo que tal luego le vuelvo y le doy otra pasada que esto no se tarda nada así que vamos a ver cómo se le da ahí allí sí, allí corre bastante agua se ve que para aquí también se remana porque si no, no correría tanta agua aquí se ve corriendo más ¿no veis? no se aprecia ahí más o menos se aprecia ¿no veis? pero vamos que a mí esta, bueno no me llama mucho la atención porque esto luego se secará lo que no se tiene secado es el pozo vale, voy a ver si le doy y ahora luego también vamos a enmigajar el pan para que veamos los pájaros comiendo pan bueno pues desde allí adelante todo por ahí para acá ¿no veis todo eso? todo por ahí para acá todo eso por ahí para allá hasta aquí lo tenemos ya más o menos limpio vamos hasta aquí está limpio ya se ve correr el agua que eso es porque en algún sitio debe nacer este agua o es que se va por algún lado del pozo sino este agua que no es poca ¿no veis? entonces este agua tiene que ser de algún sitio ¿no? no veis cómo corre así que nada ahora hemos llegado aquí a un trocino vamos esto todavía lo tengo que quitar lo que son estas hierbas estas tengo que terminar de quitar todavía no las he quitado y luego ya llegamos aquí pero no veis hay aquí un cacho de puertillo caído y están las piedras ahí ataponando el agua y no va por su sitio se vienen aquí estos olivos y este olivo al final pues se estropeará con el tema de la asfixia radicular por eso me interesa quitar las piedras esas que pueda quitar de ahí y aunque lo tengan el champo aquí no va a espagar el caño pero que vaya el agua a encañar por su sitio y por ahí sigue yendo la reguera por donde todas esas hierbucas esas mentas o eso que sea ahí por ahí sigue yendo la reguera eso también hay que limpiarlo hasta ahí hasta el final de de las parras pues esta reguera es de toda la vida esta no me la he inventado yo voy a ver si quito todo esto y ahora ya vamos viendo cómo va el tema porque va a dar guerra aquí va a dar guerra porque está el puertillo medio caído así que nada voy a ver si mirad la matorrera de la planta esta o veis todas las que hay y Diego sabe que hay tantas esta me había traído la desbrozadora y la había desbrozado primero la había desbrozado todo bien y luego la había dado que vamos que por ahí también las había todo esto también las había y lo he hecho igual lo que os digo voy a ver si si quito este cacho porque no veis la reguera va de toda la vida va por aquí no es que viene ya por aquí el agua en cuanto he limpiado ya viene el agua por aquí la reguera va por aquí y se mete por ahí no veis se mete para ahí esta reguera ha ido aquí de toda la vida no es que me la haya yo inventado ya está brotando las parras mira están brotando a qué tal de uvas dan estas bichas este año que este cuando vinimos a verlo tenía esto en unas uvas espectaculares ya pronto hay que desbrozarlo también que mira ya van las parras para adelante ya digo que pronto hay que traer la desbrozadora y desbrozarlo todo que hoy me quedó este olivo me quedó estupendo bueno pues la reguera ya quedó toda preparada por ahí para allá hasta el final que aquí ando que ahora vamos a ver a ver dónde nace porque para aquí y adelante no se ve mucha agua quizás nazca una poquina para aquí pero poca pero vamos que esto os digo yo una cosa esto lo voy a dar aquí a 15 días seguro que no corre nada de agua vamos hay un poquillo más adelante ya se la ve correr bastante bien vamos a ver dónde es para dónde emana por curiosidad porque se puede ver ahora ya os digo yo como lo vemos bueno mirad cuando di la primera zachapa aquí vi que salía como agüilla y pues aquí sale agüilla pero no sé si ahora saldrá algo bueno de todas formas para verlo vamos a mover para aquí para aquí así movemos el charquino y así podemos ver si va limpiando pero vamos yo creo que ahí si acaso ahí es muy poca remana un poquinino se ve una pero vamos ahí nada aquí sí tiene pinta de emanar un poquillo de agua lo veis aquí si yo muevo aquí así a ver si se ve no veis no es que sea mucha pero si se ve si se ve correr el agua por ahí no veis ahí mirad ahí se ve correr un poquillo de agua que tampoco mucha entre lo poquino que saldrá ahí tampoco mucha yo no sé me da la sensación de que aquí en este charquillo aquí quizás no es que en algún sitio la huella lo voy a hacer va a enturbiarla a ver si vemos tan turbio bien estos charcos que no pasará y a ver si la vemos aparte de la que entra por ahí que yo creo que aquí no aquí no se hace ver ningún sitio pues no tiene que ser muy lejos no veo yo limpiar por ningún lado la parte de la que entra pero por aquí está entrando el agua ya pensé que iba a salir aquí algún borbollón pero no se debe correr por ningún lado no sé voy a escarbar otro poquillo con la zapa aquí y esto esto va aquí así voy a darle un poquillo más y luego ya echamos para aquí el pan a los pájaros ya veis que pájaros acuden al pan mirad si os fijáis por ahí por ahí sale un poquillo de de agua vamos a salir como no veis como una cosa marrón como una baba barrón y mirad y luego por ahí también se ve que entra aguilla de país ¿no veis? ahí sí se ve bien que le entra agua de ahí pues estoy haciendo un reguerillo más en el medio así todo el agua tiene que ir para el medio y vemos por dónde está entrando vamos por ahí no sé si entrará mucho o no pero por ahí por ese agujero entra un poquillo de agua voy a seguir limpiando a ver mirad ahí sí ahí sí se le nota que sale no veis que he echado borgollones como para arriba en el agua todo esto ha salido de ahí vuelta a acabar me he dado una zachea ahí y todo eso ha salido de ahí a ver lo que es esto es como una babilla ¿no veis? pero esto se seca luego esto luego se seca ¿no veis? aquí ya casi que no viene agua pero ahí viene un poquillo pero ya casi que no viene nada de agua voy a seguir limpiándome aquí bueno mirad esto ya está todo preparado ¿no veis? hasta aquí ya viene el agua corriendo viene hasta aquí ya hasta el final se mete por ahí por esos bujeros de topinera o de lo que sea irá ahí más abajo me supongo yo ahora el agua tiene que correr su cauce vamos ya la tenemos preparada pero no viene mucha agua parece una cosa pero luego es otra ¿no veis? aquí que parece que lleva mucha agua mira de esta forma a lo mejor antes de venir aquí ya se ha remanado más porque ya se ve el chorrino que vamos ahí sale un buen caño no sé si es que entra más agua para aquí pero no se ve, nada raro a ver si es que parecía que pero no se ve no no se ve ningún sitio más para aquí que entre agua mirad que bicho hay ahí mirad ahí que feo es pero tiene que estar en la vida el bicho tiene que estar ahí y ya está mirad el chorrino que sale además ahí abajo parece que hay más no veo el chorrino que se mana de aquí para arriba lo que es mana después está aquí un cacho de tubo que había ahí que vete tú sabes de cuándo está además está hasta quemado y todo y lo he puesto ahí atrás y todo el agua que viene por ahí para abajo pues entra dentro del tubo y por lo menos veis el chorrino que que viene de ahí para atrás vamos esto en 15 días aquí no viene nada de agua o en menos en 3 o 4 días que calienta un poquillo el sol ya de venir agua aquí esto lo he hecho porque cuando llueva pues no estoy todo esto enchapatado no veis como está todo ahí está todo que no se da ni andado pero vamos entra agua entra agua por dos o tres sitios lo he visto yo antes por ahí por donde ese bujero le está entrando agua por ahí a ver si lo enturbio se ve no veis no sé si lo aprecio y para allá detrás también vamos a ver aquí se ve estupendamente el agujero que hay todo lo cachado no veis esa poquina de salida ahí esa sale de ahí y a lo mejor un poquillo de más arriba pero sale de ahí que todo esto ha salido de ahí todo eso marrón más claro que se ve ahí todo eso ha salido de ahí de ese buraco bueno vamos a echarle el pan duro para aquí es migajado a los pájaros a ver que pájaros se va a posar para aquí mirad ahí es migajado el pan está todo el pan es migajado aquí no veis encacho esto mirad ahí todo lo que hay hasta bien es migajado ahí no como si fuera polvo no veis con la harina de gordo para allá me voy a poner sentado tranquilamente en algún sitio y a ver que pájaros vienen aquí a zampapam a ver ahora ya vemos a ver si viene alguno venga bueno os voy a dejar ahí durante un rato a ver si viene algún pájaro aquí a comer zampapam ahí o por aquí que está como más escondido el teléfono a lo mejor en el teléfono no les agrada mucho pero vamos como está totalmente quieto a lo mejor ni ni se nota bueno vamos a dejarla a ver que pasa ya está no o o o o o Bueno, pues después de teneros ahí al lado del pan 17 minutos, que ha estado el teléfono, creo que no ha venido ningún pájaro, es que ninguno, vamos, yo he estado ahí más allá ahí sentado tranquilamente, digo, a ver si yo, pero ya digo que no he visto venir ninguno, así que vosotros tampoco, Lina, ya aquí, ya, nos vamos a ir para casa, aquí sigue corriendo el agua, pero vamos, que esto, digo yo, se secará pronto, vaya, vaya, 17 minutos, un montón de pájaros esmigajados, han pasado pájaros por encima y todo, pero es que ninguno ha dado por arrimarse, que mirad qué bonito está el naranjino que pusimos aquí atrás, mirad, ahí tenéis todavía el chorrino de agua, que mirad, vamos a ver el naranjino que está súper bonito, vamos, está pegando un tirón, no se le va a notar ni nada, vamos para allá, esta labor ya la he hecho, que la verdad es que esto de la reguera es una labor buenísima para los olivos, que allá no estaba, yo creo que viniendo nada de bien, y este, este no tiene ninguna flor, alguna está echando para ahí, pero este no tiene ninguna flor, pero mirad este, la verdad es que se está poniendo bonito desde que lo trajimos aquí, ¿no veis?, está llenando de flores, mirad, hay un montón de ellas, ¿no veis?, a ver si le diera por crecer aquí, y criarse grande como aquel, porque aquel es un buen naranjo, se criara este como aquel, o no sé si es naranjo mondalino, no sé, de esta forma si nos quiere decir el cámara por algún comentario, también nos lo puede decir, y si alguno se quiere suscribir, también se puede suscribir, bien de florecitas para que dé alguna naranja, porque ya os he dicho que ese tiene pocas flores, ese de ahí, y hay que podarlo, hay que podarlo, que ya, ya se va pudiendo podar, ya va a entrar primavera, y ya, yo creo que las heladas, yo creo que ya han caído todas que tenían que caer, creo yo, vamos, faltaría más que ala que cogiera y helada para aquí, bueno gente, pues, hoy aquí, habiendo preparado la reguera, que había un cacho que tenía o suyo, viendo que no ha venido ningún pájaro a comer pan, y lo que emana de agua en el tubo, ya me despido, hasta mañana, así que que tengáis muy buenas tardes, que descanséis, y adiós, adiós.